Yo he cayeron, yo he organizado, yo he corretado a los enemigos, no he dejado de chincar. Mama Tránsito Amaguaña, presente, presente, presente. Lo repite nuestra gente y retumba en la montaña. Un yaraví te acompaña con sabor a rebeldía y este sol del mediodía como que agita esa llama porque se aviva la flama con tu grandiosa valía. Luchadora radical, dirigente vanguardista y esto que salta a la vista contra el dominio feudal. Contra el poder imperial, alzó su voz diamantina. Dura, fuerte, cristalina fue su lucha denodada por su raza segregada en la gran comarca andina. Ella fue canto a la vida, de esperanza en la victoria, para hacer la nueva historia con su lucha sostenida. Por eso fue reprimida, detenida, encarcelada, humillada, torturada, marginada por la ley. Pero así nació la fe y como su hija adorada. Doble era el trabajo de los indios, yo andando, no solo yo, con los compañeros de todos los lados.